Hoy hablaremos de ordenamiento territorial y urbanismo. El ordenamiento territorial tiene como objetivo implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible de las ciudades y regiones. Mientras el mundo rural pierde población, las grandes ciudades no dejan de crecer. Las estadísticas lo recuerdan continuamente. En el año 1900, solo el 13% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que para el año 2030, el número de habitantes en las ciudades será el 60% de la población mundial y en el año 2050 podría llegar al 80%. La urbanización trae consigo la aparición de asentamientos precarios, que se caracterizan por ser un conglomerado de viviendas habitadas por personas de escasos recursos, donde hay hacinamiento y carencia de servicios básicos como agua y saneamiento. Los habitantes de estos asentamientos se ven expuestos a condiciones de pobreza, discriminación, altos niveles de contaminación y deficiencias en su salud y educación. Los asentamientos precarios son producto de la incapacidad de las políticas públicas de satisfacer la demanda de vivienda digna y asequible, lo cual se traduce en una mala calidad de vida para la población. Esta realidad se convierte en un reto sin precedentes a nivel económico, ambiental y social, que necesita soluciones basadas en la sostenibilidad, la eficiencia energética, la creación de espacios públicos, la participación ciudadana y mucha creatividad e innovación. Sólo el diálogo y el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía, permitirá alcanzar una buena planificación urbanística, con acceso a vivienda digna y con suficientes espacios verdes, que puedan contribuir a la creación de un entorno sano para las personas que habitan nuestros territorios.